¡Largaron el premio Familia Casa Miquelá! Sale decididamente a celebrar tiras por el Centro de la Pista. El 9 tira pescuesos de ventaja sobre el 1 que va en busca del puntero. A la tercera ubicación viene corriendo por dentro el 5, abierto el 6, el 11. Quinto ubicación y más abierto viene corriendo el 13, por dentro ajustado el 2. Gana terreno el 7 a 4 cuerpos el 10. Pasan la demarcación de los 800 metros y va a haber lucha en la verantera. Por el Centro de la Pista el 9, por dentro el número 1. A la tercera ubicación abierto el 11, el 6. Cerca viene corriendo el 7, gana terreno por el lado extreo de la Pista el 2. Este precede al número 5, abierto viene corriendo el 10. Los competidores de la séptima carrera enfrentan la demarcación de los 400 y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Por dentro el 9 abierto el 11. Entre ambos de ellos viene corriendo el 6, abierto el 2. Por dentro lo viene haciendo el 5, hacen el ingreso al tiro derecho final, el 9 en la verantera. En su busca viene atropellando abierto el 11, por dentro el número 6. A varios cuerpos viene atropellando el 5. Últimos 150 metros para el disco arriba, el 9 tira dos cuerpos de ventaja sobre el 11. Abierto viene corriendo el 6, últimos 50 metros para el disco con Mariano López. Se impone el 9 con ventaja sobre el 11, tercero el 6, cuarto el 10, quinto el 5. Y cruzaron el disco. Gracias. Gracias.